¿Qué sucede cuando alguien rechaza el llamado de Dios a servirle como pastor, ministro o evangelista? Quisiera no responder a una pregunta como esa, porque eso es terrible. Rechazar el llamado de Jesucristo para servirle a él. Es como una mujer que rechaza a un hombre que se acerca con buena voluntad, con deseo de hacerla feliz, y ella lo rechaza. ¿Y en manos de quién va a caer si rechazó la felicidad, el futuro de su vida, de sus hijos? La Biblia dice en el Salmo 109, versículo 17, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ésta se alejó de él.